Yo soy muy orgulloso de ser payaso y bufón, y lo que intento hacer de mi vida es defender las cosas pequeñas, porque los bufones, nosotros no tenemos grandes intenciones, tenemos sencillamente el deseo de no vivir a rodillas. ¿Pero por qué le prendieron fuego, Leo? Pénsalo. Ay, yo no lo sé. Por el pato. Pasar pato. No puedo contestar a la ley en este momento, lo siento. Entonces, en pocos minutos vamos a empezar, y el problema es lo que ves, el templo es súper pequeño, fue concebido pequeño, entonces, en pocas palabras, todos nos van a... Antes de la misa hay una liturgía, que evidentemente mucha gente no conoce la liturgía patólica, que es bastante fácil. No hay dogmas. Entonces, podéis creer lo que queréis. Empezamos por ahí. Desde el momento, ¿qué va del buen rollo? Esto quizás es la cosa de ciencia. ¿Qué es el buen rollo? Hay estudios largos sobre el tema, estos estudios conectados al estudio del pato se llaman patología. Entonces, ¿qué es el buen rollo? ¿Qué es la patología que tienen los bufones? Que en vez de ver las cosas negativas, de intentar ver las cosas de la manera positiva. Por eso también vamos a hablar de Epicuro durante la misa. Entonces, en la liturgía hay una cosa muy fácil, es cuando yo hago así, los fieles no, porque no me gusta la idea de fieles, yo odio los fieles. Entonces, yo quiero gente no fieles. Pero con buen rollo siguen de vez en cuando. Y entonces la respuesta es cuac, 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 tres veces. En nombre del pato, del huevo y del espíritu ganso. Todo esto bajo la ubi dubium ibis libertad. Lo que se ve al lado del Vaticano, en muchos edificios romanos del Imperio Romano, estaba escrito ubi dubium ibis libertad. Donde hay dudas, hay libertad. Quizás es una buena cosa que al escribir sobre los edificios políticos hoy en día. Entonces, bueno, por lo menos aquí ha vuelto a ser escrito en público. Ubi dubium ibis libertad. Entonces, habiendo dicho esto, es autorizado, incluso exigido, y dejar vuestros teléfonos móviles encendidos desde el momento que hacéis streaming. Para hacer teléfonos, llamadas privadas, acaban hostias. Lo digo directamente. Pero para hacer, tuitear, por favor, tuitear durante toda la cosa, mandar en streaming, esto es. Puedes también hablar al gran sacerdote. El gran sacerdote soy yo, por la gente que no lo sabe, por eso que tengo el gorro. Se piden también, ¿por qué el papa tiene el gorro? Es para saber quién es el papa, porque si no, el gran sacerdote no es infalible. Entonces, con los teléfonos móviles abiertos, puedes inmediatamente ver en Google si yo lo que digo es la verdad, y mejor dicho, en Wikipedia también. Entonces, de seguir todo lo que estoy diciendo, por favor, y si yo me voy equivocando de intervenir, no tener miedo, es totalmente autorizado y parte de la liturgia. Desde el momento que va de buen rojo, porque si no, acaba hostias que no puede marcar. Entonces, yo ahora me voy a poner dentro y me voy a organizar la entrada y vamos a pedir a este tipo de gente ágil porque van a subir las escaleras y hay sitios de... Huele a quemado, huele a quemado de la hostia ahí dentro, pero... Sí, sí, el rojo, la hoguera. Entonces, por lo demás, más o menos, hemos intentado de limpiarlo bien. Era negro, negro, en todas las paredes he sido pintado, pero era negro, como el alma de la gente que lo han hecho. Entonces, yo me pongo dentro y vamos a organizar. Entonces, los más agiles, mujeres con falas, quizás no. Y después, hay algunas amigas como María Ángela, María Ángela que, pues, más o menos, nacional, italiana, que los va a dejar en noviembre, pero el gran meditante ahí presente, entonces, entras y tú te pones donde tú quieras. Muy bien. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una donación. Entonces, esto va a ser puesto, va a ser puesto como muchas otras donaciones, propios dentro de la capilla. Ok. Aquí, aquí, al azul. Azul. ¿Alguna más? A ver. Ok. Ok. Gracias, un placer. A ti, de nuevo. Gracias. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. Y han filmado a mi bisabuel, que fue una suerte increíble. Es de 1896. Mira, ¿saben qué? Sí, mira, mira. La gente aquí te lo ponen, te lo ponemos. Sí, 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 sí. No, no voy a dar ninguna información de ningún lado. No, porque yo no quería dar información, no, información a esto, porque podía venir tirándonos un coctel molotov. Ya. O sea que no subimos nada de lo que hemos grabado ni nada, ¿no? No, ahora sí, porque ahora lo vuelvo. Ah, pues sí. Sí, sí, está por el streaming ya también. Ah, bueno. Sí, 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 sí. ¿De dónde sois vosotros? Yo de Bilbao. ¿Pero de Toma la Tele, de Canal 33, de Autonomous Mad? No, yo soy taxista de... Ah, bueno. Y mala de contar. Mario. ¡Viva el gato! ¡Viva! 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 ¡Gracias!